Mi amor, cuando quieras chiquito Como un loco pensando en tu amor yo me paso las horas Como un loco, como un loco escribiendo canciones que tan solo me hablan de ti Como un loco que vive por ella Como un loco que se muere por ella Aquel día en que te conocí me quedé enamorado de ti O tan solo te vengo a decir que sin ti no puedo más vivir Hasta mi sueño siempre está feliz Al despertar yo comienzo a decir Mi amor, te quiero, te quiero Como un loco pensando en tu amor yo me paso las horas Como un loco, como un loco escribiendo canciones que tan solo me hablan de ti Como un loco que vive por ella Como un loco que se muere por ella Pues el tiempo me ha hecho sentir Que sin ti no puedo más vivir En mis brazos te quiero sentir Pues te amo, déjame decir Acá en mis sueños siempre estás en mí Al despertar yo comienzo a decir Ay amor, te quiero, te quiero Mi amor, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video.